Hay dos opciones en la vida. Está el bien, está el mal. Puedes ser un ángel o puedes ser un demonio. O puedes... No ser ni uno ni otro. Ni ángel, ni demonio. Eso decido, yo decido. Soy el diablo. Quieres darme tu alma y quieres ver lo que es el mal y lo que es sentir el poder bajo tu piel. No sé, paso. ¿Por qué ni el malo es tan malo? ¿Quieres ser un ángel? Toma mi mano. Cógeme el brazo y arráncamelo. Ni ángel, ni demonio. Yo decido, ni ángel, ni demonio, ni uno, ni tampoco el otro. Ni bien, ni mal. ¿Qué va? ¿Qué le den? Yo decido. ¿Qué le den? ¡Nah! Yo decido. Ni ángel, ni demonio, ni uno, ni tampoco el otro. Ni bien, ni mal. ¿Qué va? ¿Qué le den? Yo decido. ¿Qué le den? Entendí que los extremos no son nada buenos. Entendí que ni demasiado bueno, ni demasiado malo. Entendí que en mi mano está mantener el equilibrio en esta sociedad. Ni espiritualidad llevada al extremo, ni tampoco empirismo total. Ni tanta superficialidad, ni tanta profundidad. Ni ángel, ni demonio, ni uno, ni tampoco el otro. Ni bien, ni mal. ¿Qué va? ¿Qué le den? Yo decido. ¡Nah! No. Yo decido. Ni ángel, ni demonio, ni uno, ni tampoco el otro. Ni bien, ni mal. ¿Qué va? ¿Qué le den? Yo decido. ¡Nah! Oye, te di a elegir en dos bandos, pero no sé, tampoco debes de elegir. ¿Por qué sabes lo que decido yo? Ni uno, ni otro. Ni ángel, ni demonio, ni bien, ni mal. Tengo muy claro que todo es más relativo. Tengo muy claro que hay un motivo para ser malo a veces y para ser bueno. Por eso decido. Ni ángel, ni demonio, ni uno, ni tampoco el otro. Ni bien, ni mal. ¿Qué va? ¿Qué le den? Yo decido. ¡Nah! Yo decido. Ni ángel, ni demonio, ni uno, ni tampoco el otro. Ni bien, ni mal. ¿Qué va? O le den? ¿Qué le den? Porque yo decido. ¡Nah! No le den. Más opciones sin sujetarse a una lección elijo como creo que para mí tiene sentido. Te digo. Ni bien, ni mal. Ni ángel, ni demonio. ¿Qué va? Elijo. ¡Lah! Que le apoyen. No depende. A veces están de mí. Aunque en parte sí. A veces no decido. Bien. No escojo. Ni uno. Ni tampoco el otro. Ni ángel, ni demonio. Es Weaver. Yeah. No escojo. 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 Gracias.